El Apple Pencil es un accesorio imprescindible de Apple y os voy a mostrar las 10 mejores apps para usar este lápiz casi mágico. La primera aplicación es Sketches, en español significa bocetos y esto ya da mucha información. Tiene bastantes bolígrafos, bastantes bolis para su opción gratuita, yo la recomiendo, me gusta bastante la verdad. Y se puede apoyar a mano perfectamente, por supuesto. La verdad es que va muy bien, el trazo que hace con el Apple Pencil está muy conseguido, es muy realista. El software, digamos la interfaz de esta aplicación es muy buena, como veis para cambiar de color se puede hacer de forma muy fácil para cambiar entre rotuladores. Está muy bien, está muy conseguida, es fácil de usar, también se puede cambiar el tamaño del bolígrafo, también la opacidad. Está muy bien, es muy minimalista para mí y a pesar de que le falten algunas opciones, por ejemplo esta del sombreado me parece espectacular. Es que parece que tengas realmente un lápiz o un pincel y estés emborronando. Lo hace muy bien, si no te das cuenta parece que lo estás haciendo con un lápiz o con un bolí. Y luego hay unas funciones muy interesantes como la de recortar, se puede agrandar el tamaño del recorte, se puede poner donde tú quieras. La verdad es que si tienes un poco de imaginación se pueden hacer muchas cosas con esta aplicación gratuita. Lo de que incluye una regla para mí es un puntazo también y como veis si queréis más colores, si queréis más lápices, etcétera, sí que hay que pagar un poco. Pero bueno, está muy bien, creo que se merece el número 10 sin lugar a dudas. Y ahora vamos con el número 9, Lake. No podía faltar en este top 10 un cuaderno para colorear. A mucha gente le flipa colorear en cuadernos y sobre todo en Apple Pencil o incluso en la Surface, con el pen de la Surface, pero nada que ver con este Apple Pencil y con esta aplicación. Como veis la tonalidad se cambia de forma vertical y luego de forma horizontal el color. Por de todos los cuadernos de colorear, la verdad es que me quedo con este. Es muy sencillo de utilizar y son artistas los que suben sus propios dibujos para que tú los colores. Está muy bien porque, por ejemplo, si te gusta un artista o te gusta un tema, puedes elegir ese tema o seguir a ese artista. Hay una opción que me flipa mucho y es que te permite que no te salgas de la línea. Esto se puede cambiar y así nunca te vas a salir de la línea para poder dibujar. Aunque tu gato se espachurra encima y esto es lo bueno del iPad, puedes seguir pintando, que no se va a mover. Puedes apoyarte como quieras, aunque tengas el iPad grande, que yo creo que es incluso mejor. Te puedes apoyar como si es un folio. Y esto para mí es una pasada en el iPad, que en otros dispositivos no tiene. Sí que es cierto que la opción de pago te hace que tengas que pagar por algunas ilustraciones, pero todos los artistas tienen una ilustración al menos gratis, una al menos, y puedes elegir el tema que quieras. Y algo que también me gusta de esta aplicación es que si te dejas un dibujo a medio hacer, puedes seguir pintándolo luego, luego lo puedes guardar, lo puedes enviar, en fin. Muy completa, muy fácil para colorear, es la que yo recomiendo. Creo que es la mejor de toda la App Store. Y ahora vamos con la número 8 de este top 10. La verdad es que esta es una aplicación muy compleja, muy pero que muy completa también. Y yo sobre todo se la recomiendo a ilustradores gráficos, es decir, a gente profesional, porque es un puntazo. Me gustaría que en esta aplicación hubiesen más tutoriales, como veis se puede elegir un montón de cosas y es absolutamente gratuita en su totalidad. Y me gustaría que hubiesen más tutoriales porque creo que la podría exprimir muchísimo mejor, pero al carecer de tutoriales apenas puedo sacarle partido. Y creo que esto le sucederá a la mayoría de las personas que no tengan un conocimiento avanzado sobre ilustración. Ahora bien, por lo que he podido probar, funciona de maravilla, el trazo es exacto. Una de las características que tiene este iPad Pro, a diferencia del iPad 2018, es que tiene una pantalla 120 Hz. Y esto hace que no se note, digamos, el trazo que estás pintando no se separe del boli. En cambio en otros iPads, como el iPad 2018, al tener una pantalla de 60 Hz solamente, hace que haya un poco de lag. Y en este caso el iPad Pro es una absoluta pasada porque parece que estáis pintando sobre un folio. A mí me encanta cómo lo hace y sobre todo ya veréis las próximas aplicaciones que se va a notar sobre todo más, sobre todo con las de Adobe, que serán las próximas. Aún así, esta aplicación, ¿a quién se la recomiendo? A cualquier persona profesional que se dedique a esto. Es una aplicación muy compleja, muy completa también, como he dicho al principio. Pero yo creo que si te sientes valiente, puedes empezar a probarla y ver, por ejemplo, las capas que tiene, que esto es muy importante, eso indica que tiene potencia esta aplicación. Pero ahora vamos a pasar a los dos reyes de la corona de Adobe. Este es el primero. Adobe es una aplicación de fotografías que muchos conoceréis, yo creo que todos. Es la más famosa y se ha dirigido al público del iPad con dos aplicaciones increíbles. La verdad es que es una pasada. Si no las tenéis, tenéis que instalárselas ya cuando antes. Como veis, te deja elegir el formato donde quieres escribir, ya sea en vertical, en horizontal. Yo he puesto el iPad Pro en horizontal y ya veréis el trazo que tiene. Es espectacular. Es el mejor trazo junto a Procreate, que ahora lo veréis. Ese está en el top 3. Pero realmente si no hubieseis el Apple Pencil aquí y fuese un lápiz, creeríais que estoy escribiendo sobre un folio. A mí me da esa sensación cuando escribo con esta aplicación. Como os dije, se trata de dos aplicaciones de esta compañía, de esta empresa. La primera está más orientada a dibujar y la segunda a pintar. Pero como veis, es espectacular. Aquí tenéis todos los pinceles. Es muy completa para lo que cuesta y sobre todo el trazo que hace. Ya os digo, es maravilloso. Por gusto, si tenéis un Apple Pencil, descargaros estas aplicaciones porque lo vais a disfrutar muchísimo. Aquí se puede cambiar el grosor, también se puede cambiar la opacidad, el color. Es muy completo, pero también es muy sencillo, es decir, muy minimalista. Me recuerda un poco la interfaz Anotability, que también la veréis a continuación. Y esto también es un puntazo, crear formas y poder dibujar sobre ellas. Hacer una línea perfecta. Esto para los dibujantes, también profesionales, es muy bueno. Es muy potente, también permite varios gestos. En fin, una pasada. Y ahora vamos con la segunda joya de la corona, también de Adobe. Adobe es una aplicación muy parecida, de hecho es casi idéntica. Por lo menos la interfaz y el trazo no podía ser de otra forma. Es espectacular. Eso sí, en esta me he encontrado un problema, que en la anterior no. Y es que en algunas pinturas, como veis, funciona perfecto. Va justo debajo del Apple Pencil. Funciona como si fuese realmente un pincel. Pero en otros pinceles, por ejemplo este, sí que he notado un lag, que yo creo que tienen que actualizarlo sí o sí, porque esto no es normal. Es la única aplicación que me ha hecho esto, de forma tan desmesurada. Me parece algo bastante nefasto. Pero bueno, espero que lo arreglen en futuras actualizaciones, como digo. Es muy parecida a la anterior, pero creo que esta también está más dirigida a hacer, por ejemplo, cómics. A los dibujantes que os mole hacer cómics, podéis fliparlo con esta aplicación. Como veis, se pueden hacer bocadillos, se pueden hacer muchas formas para utilizar en los cómics. Y bueno, ahora vamos con la siguiente aplicación, ya fuera de Adobe. Vamos con una que a mí me encanta en lo personal. Esta, junto al Top 1, es la que más he utilizado en mi iPad. Y para mí es una pasada, porque te permite hacer creaciones realmente buenas. Si eres alguien que tiene mucha imaginación, puedes hacer cosas como esta, de forma muy sencilla. Tiene una especie de red social también, donde puedes subir tus trabajos. Por ejemplo, estos son los trabajos que yo he hecho, pero ahora voy a poneros de ejemplo este, que ya subí a mis redes sociales, Instagram, etc. La verdad es que suelo trabajar mucho con esta aplicación y suelo subir varias cosas en mi Instagram. Como veis, funciona con una máscara. Es decir, todo lo que está en rojo, lo que yo pinto en rojo, es lo que no se va a mover. En cambio, lo que no está pintado en rojo, es lo que se va a mover. Y luego yo puedo elegir de qué forma se mueve. Y esto hace efectos realmente espectaculares. En mi canal, como sabéis, ya hice un vídeo con respecto a esta aplicación y a otra. Y luego para animarlo es muy fácil, es decir, darle movimiento. Con estas flechas elegís hacia dónde queréis que el movimiento vaya. Es decir, hacia dónde fluye, si fluye en forma de espiral, hacia arriba, hacia abajo. Y el efecto final es espectacular. Es que se pueden hacer muchas cosas, yo os digo, con un poco de imaginación. Como veis, queda increíble, queda muy chulo. Si luego se le pueden añadir volutas, como por ejemplo de nieve o de magia o de fuego, etc. Y esto todo a través de Plotaverse, que me parece una de las mejores aplicaciones. Pero ahora vamos con la siguiente. Y se trata de Notability, no podía faltar. Un bloc de notas, el mejor bloc de notas para mí. Hay otro también que es muy parecido. Los he probado los dos, pero yo me quedo con este. Es realmente completo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, puedes cambiar la portada de las libretas, puedes ordenártelo en libretas, puedes ordenártelo en secciones. Puedes escribir con el teclado, que también se escribe muy bien. Puedes cambiar, por ejemplo, el folio. Puedes ponerlo de diferentes colores, con cuadrícula, con líneas. Y luego a la hora de escribir, escribe perfecto. Es que va muy bien. Es como si escribes eso en un folio. Y a mí eso me flipa. O sea, es una pasada. Yo, como os dije, he tenido una Surface, una Surface Pro. Y el pen de la Surface nos hace justicia. Es que no tiene nada que ver con este. Este realmente es mi caligrafía. Es decir, se nota que estoy escribiendo yo. Y no una máquina, como si se notaba en la Surface. Otra cosa que me flipa de esto es que puedes, por ejemplo, tomar notas. Y mientras estás grabando, es decir, si tienes una conferencia, o como en esto. Que estaba al lado de una fuente, escribiendo mis reflexiones sobre la fuente, etc. Yo puedo grabar el sonido de la fuente mientras estoy escribiendo. Y esto es una cosa que me parece muy útil, la verdad. Por supuesto, y no podía faltar. También puedes subrayar, puedes exportar PDFs, importar PDFs. Es muy completa. Y encima no van a actualizarla con nuevas mejoras. Así que estupendo. Y ya empezamos con el top 3. Este es el top 3. No podía ser de otra forma Procreate. Esta creo que es la aplicación más famosa para utilizar el Apple Pencil. Es la que utilizan los artistas, los maestros del dibujo. Es la más descargada también. Que sí que vale, que tiene un precio. Pero aún así, os aseguro que lo vale. Puedes construir capas, por ejemplo. Capas que no son destructivas. Y esto es muy importante. Es extremadamente profesional. A mí me abruma. Yo no soy experto en dibujo, en diseño gráfico ni nada de eso. Pero es una pasada. Y lo bueno también es que hay algunos tutoriales que te pueden enseñar. Como veis, los pinceles que tiene es una barbaridad. Puedes hacer cosas realmente increíbles. Y ya te digo, si te gusta y no tienes ni idea de dibujo. Con algunos tutoriales que hay, te puede servir bastante y puedes hacer cosas espectaculares. Ya os digo que el trazo es, junto a la aplicación de Adobe, el mejor que he visto. Como veis, también funciona con gestos. Le das con dos dedos y deshace. En fin, esto puedes también configurarlo a tu modo. Y el trazo que tiene, junto a Adobe, como os comentaba, es el mejor trazo que hay. Los pinceles, las texturas, son muy profesionales y también muy realistas. Y como vais a ver, estas son algunas creaciones que se han hecho la gente profesional utilizando esta aplicación. Aunque a mí, la que más me flipa y la que dio la fama a esta aplicación es el retrato a Morgan Freeman. Parece real, parece una fotografía. Y está hecho con Procreate. Brutal. Pero ahora vamos con el top 2. Pedazo de top 2. Es algo que yo jamás había utilizado. Como ya estáis viendo, se trata de crear en 3D. Esto yo jamás la había utilizado, lo he dicho. Pero me ha flipado, me ha encantado. Es más fácil de lo que me pensaba. Esta aplicación la borré, la instalé desde el principio para que podáis ver el tutorial. De que es muy fácil crear en 3D. Y luego vais a ver la realidad aumentada, que se pueden hacer cosas con esta. Si tienes un poco de imaginación y un poco de tiempo también. Porque es cierto que para aprender a utilizarla tienes que tener un poco de tiempo. Vas a flipar con esta aplicación. Se pueden hacer cosas realmente increíbles. Como veis en este tutorial, te dice paso a paso lo que tienes que hacer. Puedes exportar también las imágenes que tú quieras desde tu galería. En realidad me pensaba que iba a ser mucho más complejo de lo que es, os lo aseguro. Pero me ha encantado esta experiencia. Y por fin, ahí está mi creación. El cohete que he hecho. Si solo con estos sencillos pasos, es decir, la primera creación en 3D se puede hacer esto. Imaginad con más tiempo invertido en esta aplicación y más experiencia lo que se puede crear. Casi que me explota la cabeza de solo pensarlo. Esta aplicación también es una red social. Es decir, tú puedes crear tus proyectos y subirlos aquí. La gente te puede dar me gusta. Te pueden comentar. Puedes ponerte en contacto con el creador para que te crea algo. Y esto es lo que más me ha flipado a mí. Todo el mundo, todas las empresas, Apple, Google, etc. Invirtiendo en la realidad aumentada. Y con esto puedes crear tu propio monigote, tu propia figura con realidad aumentada. Es una pasada. Tú eliges dónde lo pones, en las superficies. Si lo quieres más grande, si lo quieres más pequeño. Por ejemplo, con el cohete que he hecho. Y luego puedes exportarlo para que en tu cámara se vea de esta forma. Por ejemplo, esto es otra nave. Otra nave que venía sincronizada ya en la propia cuenta. Y se ve espectacular. Es que, de verdad, como os comentaba, me explota la cabeza. Por si pueden crear cosas muy buenas, con esta muy divertidas. Y lo dicho, la realidad aumentada es que está en boca de todos. Todo el mundo está apostando por esto. Y con esta aplicación puedes crear tu propia realidad aumentada. Y aquí está el top 1. No podía ser otro. Top 1 Affinity Photo. Es que es la mejor. Sí, vale, el precio puede asustar. Como veis los megas que ocupa también, que casi un giga. Pero es que no existe una aplicación que exprima tanto al iPad como Affinity Photo. Es brutal. O sea, no tiene comparación, no tiene, digamos, competencia. Es una aplicación hecha al 100% para iPad. Y es igualita o casi igual que la del ordenador. Yo también la tengo en el ordenador para Windows 10. Y trabajo más el Affinity Photo en el iPad que en el ordenador. Puedes elegir millones de pinceles. Puedes exportarlos desde tu ordenador. Funciona a la perfección. Y la verdad es que he hecho cosas increíbles. Esta es la aplicación que he más utilizado junto a Plotabest. Es la aplicación, para mí, la más brutal. Y yo creo que para muchos. Es decir, es la más valorada. Y no me extraña, ojalá, todas las aplicaciones que hiciesen para iPad fuesen la mitad de buenas que esta. Es que cuando la estás probando, estás sintiendo que estás trabajando en un ordenador. Ni siquiera en el Surface Pro yo sentí que trabajaba de una forma tan profesional como con esta aplicación. Revelar fotos en RAW, editarlas, ponerle LUTs. En fin, es que se pueden hacer mil cosas que podría tirarme horas y horas hablando de esta aplicación. Y bueno, podéis decir, en realidad, ¿vale? Está muy bien, se ve muy bien, pero parece compleja. ¿Cómo la utilizo? Pues esto es lo mejor. Y es que es la única aplicación que tiene en castellano un montón de tutoriales que podéis leer. Pero no solo podéis leerlo, sino que tanto en Vimeo como en YouTube tienen tutoriales de todo, de todas las secciones, de lo que quieras. Con subtítulos que los podéis poner en español. Es muy completa y aunque no tengas ni pajorera idea de editar, podéis comenzar desde el principio como yo empecé con esta aplicación y ahora lo utilizo siempre. Que por cierto, en mi canal ya hice un vídeo, lo dejaré arriba a la derecha, sobre esta aplicación en exclusiva. Y como una imagen vale más que mil palabras, nunca mejor dicho, aquí os dejo algunos de los trabajos que he hecho utilizando Affinity Photo. Primero veréis el antes, es decir, foto sin retocar, y después retocada con Affinity Photo. Antes y después. Como veis, es increíble. Es lo más profesional, lo más potente que he usado en mi vida y es una aplicación de iPad. Y lo mejor es la convergencia que tiene con otras aplicaciones, como por ejemplo Plotaverse. Como veis, estos vídeos están hechos entre Affinity Photo y Plotaverse y se ve espectacular. Es decir, si queréis exprimir a fondo Affinity Photo, utilizarlo junto a otras aplicaciones y vais a crear auténticas obras de arte. Espero que os haya gustado este pedazo de top 10. Seguro que detrás tiene mucho trabajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, testadores!